2 por 2 por 12 dólares como te estoy diciendo y entonces yo tenía un cupón de la cajita roja de 4 dólares en 12 para esos productos aparte tenía un cupón enviado a mi tarjeta de cbs de 6 dólares en dos ok ahí ya me estoy ahorrando 10 dólares al final me queda cada champú por un dólar los pantenes están 3 por 12 míralo bien las onzas entonces yo tenía un cupón de la cajita roja de compra 10 y te quitan 5 tenía otro digital en la aplicación de cbs de 5 dólares y pues al final me tocaba pagar ya después de estos cupones que ves aquí la cantidad de de a ver aquí mira aquí mira nomás ok de 586 ok incluyendo mis taxis yo los pagué en efectivo porque ya no tenía extra bucks todos me los gasté y pues pagué 586 pero yo recibí 5 ok por haber gastado 20 al final me quedaron incluyendo mis taxis por 86 centavos todos los productos que ves aquí mantene y estos buenísimos bueno estos que ves aquí esta marca y mira las onzas están a 4 99 cada uno ok compra dos y te dan 4 dólares de icb en la compra en dos yo tenía un cupón que me llegó en el retamina 3 17 del 19 y tenía uno de dos dólares en dos productos para estos ok al final me tocó pagar fíjate bien aquí está ok me tocó pagar 4 dólares porque por 14 98 incluyendo taxis me iba a tocar pagar la cantidad de 5 44 pero este como les diré este como les diré yo rolé yo rolé yo rolé 2 dólares y 2 dólares ok después de eso me queda pagar un dólar y 44 pero yo recibí 4 yo recibí 4 ahí están verdad así es de que haz de cuenta que me quedaron por a ver ay se mira medio paco sabe como verdad si se fijan como se mira se mira rafael ay dios ahí está este pues si yo rolé 4 dólares incluyendo taxis iba a ser la cantidad de 5 44 recibí 4 y pues al final me quedaron por un dólar y 44 los dos champús ok y estoy muy contenta porque cuentan para el club de belleza ok los hice con la misma tarjeta pero separado y pues son 24 dólares más 4.99 más 4.99 igual a 33 con 98 por haber gastado 30 dólares yo voy a recibir 3 dólares adicionales ok 3 dólares al final con el reembolso de mis 3 dólares por haber gastado 30 me quedan gratis incluyendo mis taxis todo gratis ok ok te voy a enseñar la hora 9.42 de la noche ayer y ayer 9.37 de la noche ok ahí están bueno me despido de ustedes que tengas una excelente tarde cupo ni andy más con maria sb adiós adiós y y y y y y y y